Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! La coincidencia todo, vas aquí con tiempo y va a un tractor adelante con el despacito, ni cómora, allá va atorado todo, así venimos todo el camino Entonces perder 10 minutos, 10 minutos para mi son sagrados, pero bueno, ya vamos 15 años de Carmelita, Quintanilla, Gallos Grandes, mira nomás que bonito está por acá todo Estos casas aquí de Tula, Tamaulipas, y va para el mismo rumbo que nosotros, ¡no puede ser! ¡Al fin lo pasamos! ¡Ya vamos para allá! ¡Vamos turbo! Sombrero y bien portado, plantos, vuelan si caballos Pues ya vamos ahorita para Gallos Grandes, ahí los 15 años de Carmelita, Quintanilla Ya ahora sí que hoy es la misa, ahorita es la misa, luego sigue lo que es ahí el, el, la comida Logrando por ahí los hermanos León, ahora sí que también los Ávila, oiga Y pues bueno, muy contentos de estar por acá en Gallos Grandes, 15 años de Carmelita, Quintanilla Espero que compartan el video, espero que disfruten el recorrido, Dios los bendiga mucho Y arre cuando se alcanza, suscríbanse, denle like a Facebook, este, compartan los videos Y por ahí por YouTube, suscríbanse al canal, ahí ahora sí que van a ver todo, totalmente los videos completos Como debe ser, y bueno, ya vamos para allá, Quintanilla, Tamaulipas, y arre cuando se alcanza Y aquí vamos llegando por Cieneguilla, oiga, Cieneguilla, Cieneguilla, aquí en Tula, Tamaulipas Rumbo a Gallos Grandes, ahí está el lienzo Charro, el caballo Gallo, para allá, para adentro Buenas fiestas que se han hecho ahí, y aquí vamos, Aguarrotas Tres Hermanos Por acá nos vemos el 23, andaremos grabando una quinceñera Y aquí está, bienvenidos a Isidro, la baladora, aquí la capilla, aquí ya grabamos la quinceñera también una vez Y bueno, ahí está el señor con la mola, miren Grande Cieneguilla, grande el pueblo, Tortillería Cieneguilla Y aquí ya estamos, ya vamos pasando, vamos a Gallos Grandes de Tula, Tamaulipas Quince años de Carmelita Quintanilla Vamos con una canción de los hermanos León, ¿qué dice? De puna, humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera Presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos Su estado representaba Vamos pa' Gallos Grandes, oiga Gallos Grandes, mira nomás Y arre porque nos alcanzan nuestras escuelas y caballos Que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro Capitanes DC Buenas sombras le cobijan los consejos de sus padres Sus hijos son su reflejo, motivo para impulsarle A su esposa ni se diga, la respeta como a nadie Desde aquí mando un saludo, a la estación Carboneros De puna, humilde y solida La fuerza de guerra, zapatina Todos de Tamaulipas, oiga, todos de Tamaulipas ¿Cómo puedo dar su chivas para mi maestro siempre me acuerdo? Su vicio son las charreadas, cariblos y cabalgatas A todos y todos los paisanos, en la unión americana Transmite nuestra cultura, de mi tierra mexicana Desde el sur de Nuevo León Pasando por Tamaulipas, al estado potosino Transmitiendo su visita Entre escuelas y caballos Arriba mi Tamaulipas Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre escuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arriba porque nos alcanzan Tamaulipas Andale palomito y vamos a llegar, ya nomás, hasta allá hasta abajo como se ve. Ay, 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 y se moran en la playa, esos hombres de Tamaulipas siempre morren en la playa. Soy puro Tamaulipeco, en la hacienda del ribazo, en la hacienda del ribazo. Soy puro Tamaulipeco, en la hacienda del ribazo, en la hacienda del ribazo. Siempre con aquel empeño, corriendo y haciendo helado. Ay, 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 y se moran en la playa, esos hombres de Tamaulipas siempre morren en la playa. Música Cortanitas a caballo, no les vayas a cantar, porque todas tienen gallo. Ay, 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 y se moran en la playa, los hombres de Tamaulipas siempre morren en la raya. Música ¿Cómo están amigos? Pues ya estamos acá en lo que es en Gallos Grandes de Tula, Tamaulipas. En los 15 años, ahora sí de Carmelita Quintanilla, hoy pues ya vamos a la misa, ya vamos llegando ahorita que va a ser la misa en Gallos Grandes. Y bueno, saludando a toda la familia Quintanilla, toda la familia Rojas, a toda la gente que es de acá de Gallos Grandes, les mandamos muchos saludos. Y ya estamos aquí, hoy estamos aquí, mañana estamos en la encarga. Gallos Grandes de Tula, Tamaulipas, hasta en lo alto de la sierra, que es lo más alto que vamos a subir en este julio. Y bueno, pues aquí estamos, Dios los bendiga mucho y arre porque nos alcanza. Pues ya llegamos aquí a Gallos Grandes, ya estamos acá, a punto de iniciar lo que es la bonita fiesta de Carmelita Quintanilla. Así te quiero ver todo el día, riéndote, riéndote, creo que no me voy a pegar contigo. Estamos aquí, hay una fotito. Vamos a estar, ya te sigue la misa, ¿verdad? Sí. La misa y luego por ahí sigue lo que es la comida y luego, ¿quién va a estar en la música? Los Carlinos. Los Capitanes y los Ávila. Son los hermanos León. Ahora bueno, son los hermanos León. Cuando hicieron el contrato eran los Capitanes, ¿no? Ahora son los hermanos León y bueno, pues ahí los Ávila también. Y bueno, ya estamos para la iglesia y acá andamos con mi compadre, que le va a tocar ser el conductor designado, compadre. Bueno, ahorita no toma el rato, ¿sí va, compadre? ¿Usted qué es, compadre, la quinceañera? Conocido. Conocido, amigos. Bueno, dile pues, pues aquí estamos ya lo que es en la troca que ya está arreglada aquí. Y bueno, ya nos vamos para allá, lo que es ahora sí a la misa. Ya estamos con paritos. ¿Listos para pistear y para bailar? Ahí estamos, jaja. Está bueno, vamos para la iglesia y ahorita nos vemos. Y arreglo que nos alcanza. Claro, y lo que queda es Julano, Julio está comiendo. Ah, Julio está comiendo. Lo que va, para que vean que no nos tocó comer ahora y ahí viene Julio. Venía con cara de enojado, creo que. Que bueno, como dice ahora al estilo ranchi, ya ves como. Si señor, yo soy de rancho, soy de Bocacia. Pan y cocina. Pan y cocina. Ahí está. A echarle algo porque está tan larga la tirada. Ay, ni para te la daré. Es algo que me la duro. Ay, Dios. Bueno, aquí estamos en Gallo Grandes. Ya vamos a esperar ahorita que llegue la quinceañera para grabar el recorrido hasta que lleguemos a la iglesia. Ahí está el palomito, no se rajó. ¡Gurroco! 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 Con sombrero y bien portado, entre escuelas y caballos. A Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango. No más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. Tecuna, humilde y sencillo, honrado y trabajador. Sus raíces no lo apenan y rancho con mucho honor. Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. ¡Gurroco! ¡Gurroco! ¡Tamaulipas es tu evento, la de Tamaulipas es suтивo! ¡Mi Cierro! ¡Tamaulipas! ¡Ya, mamá! ¡Tamaulipas! ¡Dame nena! ¡Dame nena! Gallos Grandes de Tula, Tamaulipas Bueno, buenas, saludos Compadrito, ándale, ya está, ya dijo Saludos de acá, la familia de Reza están por acá, eran las pasadas, nos trajeron allá Saludito, compadre, Pablo, ya llegó acá, estamos Vamos, está la raza de aquí de Gallos, saluditos Vamos a llegar, vamos a tener mucho material, ahorita hay que subir ¿Por qué? Porque no hay internet, ahorita tenemos internet por ahí Ya vamos a llegar a la iglesia Y este, y aquí vamos Con Carmelita Quintanilla Para allá, para Estamos llegando a la iglesia Por acá es la iglesia donde se va a dar Gracias a Dios Por sus 15 años Aquí vamos llegando Ahí están los chambelanes acá puestos, listos Mira nomás Ahí te va a bajar la quincinera Carmelita Quintanilla, mira nomás Ya anda patinando mi compadre allá Los chambelanes acá Todos solteros Vean, eso digo yo La mamá llegando A la carrera, poniéndose las zapatillas en la iglesia Y vean, es parte de andar en la carrera Viene nomás Ya llegó la quinceañera Aquí estamos llevando esta hermosa quincinera Después de un año de ausencia que nos hicimos Ya se hizo hasta quinceañera Esperemos que siga todo igual Ay perdón Nada más que no hay que montonados Atravesarlos entre todos juntos De pasar jalando a gusto Y bueno Gracias a Dios Quería grabarla a usted Porque está ahorita dando gracias Gracias a todos por haber venido Oiga después de Ya un año de ausencia Un año Se dio por fin Sí, gracias a Dios Y a nuestra Virgen del Carmen Que ya por fin Se dio la quinceañera de mi hija Y pues gracias Por haber venido a ustedes Y pues aquí estaremos todo el día grabando Así es Gracias Grabando y bueno Y pues para que se inviertan Vas a ver que disfrutarla Porque se esperó con tanto tiempo para Sí, es, es De lindas responsabilidades siempre digo Sí Bueno pues Quiero que todos, todos nos diviertamos bien Y gracias por haber venido a mi familia Especialmente a mi familia En Texas Los de aquí Los que vinieron Y los que no pudieron venir Pues Primeramente Dios Otro día será Y gracias Y pues sí Todo Espero que todo esté bien Andi le puedes Empezamos bien Y vamos a terminar bien Con el Primero Dios Con la admisión de Dios Muchas gracias Y aquí estamos Ya las palabras de la mamá Que es la familia Ya nosotras muy guapas Ya las primas Son primas Andi le puedes Ellos son mis sobrinas Mi cuñada Mi sobrina Mi hermano Mi hermano Él es mi hermano Andi le puedes De Texas Ah mire que bueno Su esposo Ciel Mi hermano Y Ceo Pues mire Pues bueno Pues aquí andamos A divertirse Y ahorita ya viene la quinceañera Vamos a andar Para este lado Y ahorita ya viene la quinceañera Aquí estamos con el tío de Carmelita ¿Cómo se llama usted? Eliseo Muñoz Rojas ¿Con Eliseo? ¿Rojas? Muñoz Rojas Muñoz Rojas Ah si es cierto Muñoz Rojas Pues ya estando aquí Oiga pues Unas palabras que le quiero hacer A su sobrina Ya que haya quince años Pues si Que se la pase bien Y pues es todo Que disfrute su fiesta Así es Nosotros la llevamos a disfrutar Yo creo madre Que a veces andan estresados ellos Y ustedes bien diciendo ¿Qué es? Dije un trips Prima hermana Prima hermana Se vienen desde Texas Andi con toda la familia Oiga puras niñas compadre Sí Hijo de su compadre A ver A ver Puras bodas Este que bueno Puras bodas compadre Sí Y oiga pues Unas palabras que le quiero decir Ah no Nada más que Que se la pase muy bien El día de hoy Y que Dios la bendiga Toda su vida Vendele pues Y bueno Saludos a toda la gente Pues ya también Dalas Mi familia que no pudo venir Hoy está va a estar acá En sesión de fotos ella Pues va a haber mucho Donde subir en redes Aquí este Ahora sí que Hay tres colegas Dos colegas más Y pues ahora sí que Pues aprovechando Que ahorita viene la familia Amigos Siguen disfrutando acá De De Pues la familia Que va llegando Para felicitarla Saludarla ¿Su familia? Sí Somos tías Tías Ándale pues Bueno pues Tías Aquí Música Compadre, ándale, corre, corre ¿De dónde viene usted, compadre? ¿De dónde viene? Desde Sherman ¿De Sherman, ándale? ¿Es familiar de la quinceañera? Sí, ella es mi prima Ah, bueno, compadre, a divertirse Y a pistear y a bailar al rato Ándale, 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 ándale Bueno, vamos acá Vamos, ándale Pero bueno, hay que verlo mejor Ahí está la mesa, venga nomás Ahí vamos a acompañarlos Miren nomás Aquí estamos los que hacen Donde va a ser el área de sieve El área de refresco La comida Y acá el compadre está ya comiendo Compadre, chano Y acá de este lado está haciendo la comida Ahí cabe, ah, sí, ¿cierto? Ahí cabe, ah, sí, ¿cierto? Aquí nomás, aquí está en el área la comida Sí, es caloroso Aquí estamos Ahora sí que es de este área de comida Que va a ver asadito, oiga Oiga, está bien caliente aquí, ¿cómo le hace para aguantar? Pues así, aquí estamos Así, ni modo, ¿verdad? Aguantamos, sí Así tocó y así van a dar Y acá está el asado a este lado Claro Aquí ya tiene mole, asado Asado, picadillo, arroz Picadillo, arroz Ahí está Todo eso Bueno, vamos a comer Aquí bien rico ahorita Y vamos para acá con la rata Las gallinas van a comer aquí, mira Andan limpiando Son las que limpian el área ahorita Para Traigo a sus hijos Para que anden aquí limpiando Para que quede limpio Y mira nomás Tengo muchos arreglos Bueno, es la primera vez Que no grabamos la misa No nos dieron autorización Porque bueno, hay reglas también ahí Nada más entraban a ciertos fotógrafos Digo, por si no llegan a la misa Yo siempre grabo la misa Y nos tocó y nos para acá Pero bueno, estamos grabando Lo más importante Que es aquí también Que es parte de la fiesta Que bueno, lo primero Es darle gracias a Dios Ya grabamos ahí la esencia Ahorita vamos a grabar aquí Lo que es Pues los arreglos Que están bien bonitos Acá ahora sí que Abajo de esta bonita fiesta Este De Carmelita Quintanilla Y oiga, ¿dónde va a ser El bailongo? ¿Van a ser, compadito? El bailongo Abajo Bueno, van a estar allá Los Ávila Los hermanos León Y pues bueno Aquí de Tula, Tamaulipas Ahorita no les voy a mencionar Van a estar aquí Por aquí tocando En esta bonita área Allá de qué lado Mira, abajo de estas ¿Para qué quieres escenarios? Si está esta asombrota, cabrera ¿Eh? Ahora están los comparitos ¿Eh? Y bueno Pues aquí estamos Desde Gallos Grandes Hay nuevamente Una disculpa Si no se grabó la misa No quedó en mí Y Dios los bendiga mucho Pero nos mandamos para acá Donde anda el diablo No, la cheve Aquí estamos Mucha cheve Mira Muchos refrescos Y pues todo esto Muy padre Pues bueno Aquí estamos Va a estar bonito el día Agradable Desde lo mero alto De la sierra Y a re por los alcances Y acá están Staff de lujo De Los dos primos Les tocó jalar Ahora acá Bueno No siempre De repente Y también Lo que bueno Es un equipo De que también Se renta Si bueno Aquí estamos Con mi compañero Mi chano Aquí de los Ahora sí Que la hija De los dos primos El baterista Claro que sí Ahora estamos aquí Y ahora sí Que bueno También parte de esto Es de que cuando no hay jale Pues también rentan El equipo Si es en la mañana Y les toca en la noche Pues lo rentan Aprovechan Es de yuyo Me acuerdo Le voy a decir Padrino del pacada Y acá está el staff Que los vemos allá Y en esta ocasión Van a estar aquí La agrupación Relevo Norteño Que son de De Tula, Tamaulipas De Tula, Tamaulipas Música norteña Y bueno Aquí usted va a andar Regulando y todo Y pues los chavos Staff de lujo Allá eran de los dos primos Hoy también Ahora sí Ahora son los Los de relevo Ay pues Está bueno Pues aquí estamos Mira Aquí está la batería Y aquí Con vista Hasta allá Hasta como se llama Lo que es la sierra Toda la sierra De Gallos Grandes Donde está todo Arreglado bien bonito Aquí Y viene nomás Abajo de esta asombrota Y aquí estamos Por así que Desde Gallos Grandes De Tula, Tamaulipas Hoy Pues ya vamos Acá donde va a ser El campo Ya acá De este lado Estamos acá En lo alto De la sierra De Tamaulipas Acá donde está Lo que es la comida Ya vieron Por ahí está La boracoa Hoy estamos En el campo Acá donde va a estar Ahora sí No sé cómo Le harían para subir Los trailers Acá Pero Ahí está Lo que es Ahora sí Que lo que es Va a ser la música De los hermanos León Y Lo que es Los águiles Y pues acá Va a ser en el campo Un lugar abierto Compadre Juro del coronel Hermano León Y mira acá andamos Echándole ganas Vamos a transmitirle Por acá Nuevamente Repito Una disculpa No podemos Cinco años Que tengo grabando misas Hoy no se pudo Porque bueno Andamos varios colegas Y a mí pues no Me dieron el acceso A la misa Pero Pues vamos a grabar Todos los de acá Este Vamos a estar grabando Todos los de acá Para poder este Pues Darles Lo que es ahí Y nada más que sí Quiero enfocar eso Mira ahí están poniendo Ya los de ahí Se dice el escenario De los hermanos León También de los Ávila Y quiero eso Dejarlo bien enmarcado Yo grabo mucho misas Pero tengo que respetar Digo grabo siempre las misas Pero tengo que respetar La decisión del padre Y la decisión de la gente Que me contrata En esta ocasión Padre nada más dejó Entrar una persona Y este Y pues la mamá Tenía que decidir De la quinceña Y bueno decidió Este Quien tenía que entrar Y quien no Entonces ahí yo Me deslindo Para que no vayan a pensar Yo siempre grabo bodas Este quinceñeras Y misas y todo Pero ahorita en esta ocasión Bueno pues ahí Estuvo un poquito así de eso No pasa nada Nos toca grabar Todo lo de acá Y nomás quiero dejarlo en claro Porque no vayan a pensar Después que no grabo misas Pero siempre grabo todas las misas Es la primera vez que no Por eso me siento raro ahorita Pero bueno Andamos grabando Lo que también andamos acá Ahora sí que Aprovechando el tiempo Porque a mí me gusta Perder el tiempo Y aquí estamos Ahora sí que es el sonido ¿De quién compadre? Yo Hermano León Ahí está el staff de lujo Andan acá ya Se vinieron desde ayer compadre Desde ayer Desde ayer Desde ayer ¿Cómo entraron? ¿Quién sabe? Pero entraron ¿Qué? Ya estamos Ahí creo Lo que está ya viendo Pisteando ¡Poder! ¡Joder! ¡Pinche mal! ¡Miren nomás! ¿Qué? ¡Ay nomás! Aquí está la ronda ¡Jajaja! Bien chingoteado Pero miren Ahí les va Ahí les va esto La responsabilidad La responsabilidad Y así han dicho Porque aquí es bien difícil Llegar más con camiones Entonces Pues ahí se trajeron todos Estuvieron trayendo al equipo Ya está ahí el escenario Y están cansados Es una chinga Poner todo eso No crean que es fácil Es una chinga ¡Ah profe! Acá anda Ahora sí que vamos a darle Que por ahí va a estar chiquito El día 20 Va a cumplir el año Mi compadre Ahí primeramente Nos vamos un rato A ver cómo andamos Para ese día Porque vamos a andar Bien tranqueteados Pero Ya sabes Ya sabes Nos vamos un ratito Amigo del alma Juan Rogelio Ruiz Hernández Sí compadre Muchas gracias De una vez Para aprovechar Con este Así estamos Oiga ¿Cómo le hicieron Para llegar hasta por acá? No ¿Cuántos viajes uno? No Pues se da cuenta Que trajimos Dos traíditas Dos viajes Con las traídas Para meter todo el Bueno ¿Mañana no jala o sí? El escenario Mañana no afortunadamente no Así dice afortunadamente Porque bueno El jala es sagrado Pero Si uno batalla Para llegar por acá Y todo Imagínense Cuando estén así aquí Pues hasta acá Está bien canijo ¿Aquí van a tocar los dos? Sí Aquí vamos a A prestarles A facilitarles el sonido A los Ávila A los Ávila A los Ávila A nuestro amigo Armando Armando Ávila Que le mandamos saludos Porque yo también Todos estaban preguntando ¿Cómo le van a hacer Para llevar al escenario? Porque si está bien canijo Acá estamos Como ven Es pura sierra aquí ¿Cuánto está San Luis Potosí Para salidas? No pues Por donde entraron ¿Por donde entraron? Para allá Es que así La adiación Ya por ahí vieron imágenes Y está un poquito Difícil llegar para acá Pero bueno Ahí está mis amigos La responsabilidad Quieren pásenlo Para que guachen Lo que ya Ya pusieron los Los cargadores Andan medio de ladillo Sí Ahorita los grabamos allá Ahí andan cansados Ahí andan este Pero al final de cuentas El objetivo se logró Que es lo más importante La responsabilidad Ahí vienen mis hijos Son los hermanos León ¿Acá andan también? No ahí vienen Andan medio de En camino ¿En camino? ¿Están cansados? No pues sí Esto fue una friega No puedo entrar en el bus No puedo entrar al autobús Pero Pues ahí se viene Una camioneta También pues Y ahorita pues ya Nomás estamos esperando Que lleguen Para echar a andar A la planta Y luces y todo Y esto para venirse Como dicen O sea ¿De ahora Tienen la planta También aquí? Allá está el camión Ah O sea Ahí la traen O sea Imagínense Para traer Todo eso A carrer para acá Está difícil Pero La vez pasada Creo que también Tuvieron los caciques Aquí vea Sí ¿Cómo le harían? ¿Quién está? Retar a otro equipo No sé Sí Porque no Ya van a las pantallas Ya van a las pantallas Allá de al lado Traen los controladores Los programadores Y para darle para arriba Para darle para arriba Y pues bueno Lo bueno que aquí Como que ahora Tienen ese cuartito Para descansar Nos asistaron ahí Los familiares Aquí de De la quinceñera De Carmelita Quintanilla Aquí estamos Hace 15 años Bueno ya También creo que cumplió También Pero ya no Se pospuso el año pasado Pero nos tocó ahora Y pues Dios sabe Por qué pasan las cosas Mire Pues aquí estamos Esto es parte De lo que es También difícil Está bien cabrón Hacer todo esto Y hacer llegar Todo esto hasta la sierra Está difícil Pero ahora están aquí Y bueno ahora Dios los bendiga También cuando sea de regreso Muchas gracias Porque ya están aquí instalados Y esa es la responsabilidad Aquí están Bueno así que Mi compadito Pues yo digo El papá de los pollitos De todo Pero fue el que inició Con esta historia Y pues ahora son Los hermanos León Que ya le ganaron La titularidad Y los del coronel Que son ustedes Por ahí dijo Una persona Bien cierta Que quiero comentarlo Que llegó un chavo Y dice No hombre es que Primero que los capitanes Luego que se El otro nombre ¿Cuál era? Fuerza Norteña Fuerza Norteña Y ahora los del coronel Dice Pero yo pensé Que ya iban así Que no sé qué Dice Pero ahora que veo Todo esto Ah con razón Se cambiaron el nombre Porque iba a ser Algo diferente Esa era la idea Y pues ya están viendo El cambio de todo De a final de cuentas Rentan un equipo grandísimo Dos grupos En un mismo escenario Y buena calidad Si de hecho Desde aquí queremos mandar Quiero mandar yo personalmente Un saludo muy especial Fraternal a mi amigo Saúl Acosta Cacique Raúl Acosta Todos sus compañeros Toda la banda de caciques Que pues la verdad Nos han echado la mano ¿Verdad? En cuestión de De facilitarnos Equipo Ya gracias a Dios Ya pues ahí estamos Se va macizando todo Ya se ve esto Que es un sueño Comentabas compadrito La idea de cambiar No porque le queramos Cambiar el nombre Ya hay capitanes Y no nos queremos Meter en broncas legales Ya hay fuerza norteña No nos queremos Meter en También va Volviendo a A lo mismo A meternos en broncas Y pues nosotros Somos del coronel Somos puros Pura raza del coronel Yo soy el líder Del grupo Bueno se escucha mal Pero pues No pues este es el papá Y son mis hijos Los hermanos León De antemano les mando Este Pues un fuerte abrazo Un Mil gracias a toda la raza Que está apoyando A todos los fans Que están apoyando Tanto a los del coronel Como a los A los hermanos León Que son mis hijos Ahí se los encargo bastante Y pues bueno Vamos a darle con todo Dale con todo Ellos traen la visión Así como ese Ellos traen Con la visión así Y él les inculcó También eso Y ahorita andan como Que andan volando Para arriba y para arriba Y eso es lo bueno Dios los bendiga Yo sé que van a llegar Muy lejos Este están haciendo Alianzas chidas Este ya saben Siempre de parte De parte de cada vez Van a tener siempre También el apoyo Al cien por ciento Y agradeciendo Él fue el que inventó El guapango De espuelas y caballos Y bueno Y muchas felicitaciones Hermano ya viene el viernes Ahí nos vemos Digo el viernes el veinte Ahí nos vemos Primeramente Dios Es como martes Por ahí verdad Y Dios los bendiga mucho Y acá andamos Desde Gallo Grandes Y ahora Aquí está La salida de la misa De Ahora si de Carmelita Quintanilla Pues aquí estamos Mira cuanta gente Que está por acá Ya salió de la misa Que nos estaba haciendo tarde Porque ahora ya grabando El grupo Aquí está Puro cierre aquí Ya me cansé Donde venía corriendo Ahorita Bueno aquí está toda la familia Voy a hacerlo como la antigüita Voy a grabar detrás de cámara De verdad Como ando en PC Ustedes que son familia tíos Familia Amiga Y se vino hasta acá Está bien cerquita De Gallo Grandes Está retiradito le digo Pero se llega Porque se llega Bueno pues aquí estamos Mi compadrito me decía La silla si llegó a tiempo O no Mero tiempo Ya venimos ahí corriendo Estamos en el escenario ¿Viene su esposa? Si mi esposa Viene de donde me decía De Rayón Pero venimos de Sherman Andele pues Un saludito a todos Ya listo Como bien platicaba Ya sigo la hacía A pistear y a bailar Está bueno para sacar la chevi Bueno muchas gracias Y bueno vamos a ir más para acá Acá están los chambelanes No queda soltero compadre Ay no es cierto Acá estamos los chabalones ¿Listos para el baile? Sí Bien Y dile pues Y aquí gente de Gallo ¿Son de aquí ustedes? Ah pues si ustedes de aquí Un saludo para su Es cuñada verdad Que está allá ¿Cómo se llama? Doña esta Doña Elisa Elisa que está por allá En Estados Unidos Y pues aquí Ahora sí que Muchas muchachas Muchachitas Para bailar Y ahora sí que Estamos por acá Compadito listo Para la fiesta Así es Andele pues Y ahora sí que ¿De dónde vienen ustedes? De Monterreno De Monterreno Andele pues Y pues ya listo ¿Son familia? Amigos Sí mi esposa Es prima Es prima Andele pues Pues diviértanse mucho Claro que sí Como digo yo Que valga la pena el recorrido Y cuando vayan para allá Dios los bendiga en el camino Gracias Ya que ha estado lluvioso Y hasta nosotros Nos derrapamos Ya toda la gente Ya sabe Pero aquí seguimos viendo Dios sabe por qué seguimos aquí Pero bueno Cuídense mucho Y a divertirse Y bueno Pues acá está Ahora sí que más Son amigas Familia Amigas Andele pues O sea la foto Van para la foto Ya convenció a la amiga Andele pues Más gente Más gente de este lado Por acá Miren nomás Muchachas Que vienen acá también Señoras Niños Muchos niños Para ahorita Que saquen los globos Ahí en el que regaló sorpresa Bien asombrerados Y bueno Acá están todos los chambelanes Todos los chambelanes Que ya no sé si son solteros O están acá ¿Solteros? 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 Para que digan Hay unas cosas La misión De la misión Del chambelán Es tener novia Esta noche ¿Verdad? Ya gastamos Mira Familia que viene De Dallas Dallas, Texas De amarillo Colegas Que van también Tomando Acá lo que es Fotos Video Y bueno Una más ¿Comprendo? ¿Comprendo? Una Dos Tres Bueno Ya que no pudimos Grabar la iglesia Hoy vamos a estar aquí No fue por mí Repito Fue porque así fue la decisión Pero bueno No voy a pasar Desapercibido Grabar A la virgen Que está aquí Mira Y bueno Pues aquí estamos Es la familia Aquí ustedes Mira yo soy Tía de la mamá De la quinceañera Porque es hija De una de mis hermanas Pero ya no Ella ya no existe ¿Usted cómo se llama? Mi nombre es Anastasia Rojas ¿Familia Rojas? ¿Verdad? Aquí es Es la familia De Andile Pues y bueno Y preséntenos Aquí quien está Por acá Este lado Mi compadre ¿Cómo se llama? Bueno Ellos no sé Ah Se acaban de conocer Aquí en la iglesia Sí, ya sí Es mi familia Sí, familia Ah, ok ¿Y usted, compadito? Porque ellos son hijos de Alfonso ¿Y es buen amigo Es amigo de aquí De las quinceañeras? Andile pues O es de los que dijo Ay, baile Vamos para allá Usted oiga ¿Cómo se llama? Rosa ¿Cómo? Rosa Rosa Andile Y también es Bien siendo familia También la quinceañera Y la muñeca hermosa Pues también Sí, también es de la familia ¿Y usted? ¿Compadito también usted? Pues bueno Hoy pues hay que divertirse Esta fiesta Era desde el año pasado No se pudo hacer Pero bueno Yo sabe por qué pasan las cosas Y ahorita pues a divertirse todos Hay un buen clima Un buen día Y pues a divertirse toditos Yo lo bendiga A familia Rojas Y a que otra familia más Rojas 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 Gobea 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 Rojas Gobea Andile Y bueno pues ahora sí Que les mandamos saludos A toda la familia Que está por allá Que no puede venir Del otro lado Pues les mandamos Muchos, muchos saludos Yo los bendiga mucho Y a comer bien rico Que ya re por lo que se alcanza Así es Y a desearles lo mejor Así es Para que se la pase muy bien Ella Gracias Y bueno Ahora sí que sigue lo que es Ahorita la comida El bailongo Ya fuimos al escenario Ya vimos la comida Ya vieron Cheve Bastante cheve que hay por ahí Y pues aquí es de la iglesia Es así La virgen del Carmen ¿Verdad? Del Carmen Aquí de hecho mañana Van a dar mi equipo de trabajo Grabando lo que son Fiestas patronales 15, 16 y 17 Y pues aquí nos tocó El día 14 Aquí con lo que es Ahora sí con Carmelita Quintanilla Y pues estamos muy contentos De estar por acá Grabando para Escuelas y Cabezita Así que lo que es la comida El bailongo Y de ahí le seguimos A todos los demás Dios los bendiga mucho Y arre porque se alcanza A toda la familia Quintanilla A toda la familia Rojas Muchos saludos Saludos, saludos, saludos Pura gente Gallo grande Pura familia Amigos Gente de a caballo Mira nomás Ya salimos Ya estamos para la casa Donde está la rica comida Esta bonita iglesia Que por aquí andará El equipo de trabajo Después las acabáis Grabando lo que son Las fiestas patronales De la Virgen del Carmen Y bueno De hecho Carmelita se llama Carmen También Mañana va a ser su día También Y bueno aquí están las fiestas Desde Gallo Grandes Aquí estamos Tú la Tamaulipas Oiga desde la Mera Sierra Y arre porque nos alcanzan Y al rato La música con los Ávila Y los hermanos León Ya venís a darle Gracias a Dios Camerita Ya le venís a dar Gracias a Dios Después de un año de espera Sí Es lo importante Así que bonita Siempre sonriente Desde acá Desde ahora sí De la mera Sierra De Tula Tamaulipas Y la mamá que dice Oiga ya Se hizo por fin Sí por fin De esto después de Tanto tiempo Estar esperando Y se va a ir bien rápido El día va a haber Ay sí Despreocúpese Pero hay que disfrutarlo Al 100% Bueno no va a llorar No no va a llorar Y si llueve Es lo mismo En tierra y en lodo Aquí ya estamos aquí Preparados Y es lo que vamos a darle A todo Vamos a comer mole De rancho Ya me les adelanté Bien rico por cierto Asado Este Barbacoa Dos vacas Que mataron por ahí Y este Bastante chévere También ya la probamos Ahorita No muy bien Y qué bueno Pues ya gracias a Dios Lo principal Que fue Lo principal de todo Es darle gracias a Dios Sí Y no me acordaba Todos los días ¿Cuándo es el día De la Virgen de Carmen Mañana? Sí No el 16 El 16 Y hasta ahorita Relacioné Carmelita Dije bueno También va a ser tu santo Van a festejarlo por acá También es su santo Y bueno Pues aquí seguimos Vamos al recorrido Hasta donde es la comida Que es en la casa de Mi Muñoz Mi hermano José Inés Muñoz Que está en Houston Ándale pues Y el chambelami en serio Sí Ay José Comparito ya listo Todo listo No quiero ser chimoso Pero hay harta chéve Bien rica ya Ay Y ahí viene toda la gente Caminando Mira Aquí estamos Desde Gallos Grandes Tula, Tamaulipas Amiga, tía ¿Qué es usted? Soy prima de la quinceañera Prima De la hermana De la mamá Perdón Sí, de la mamá Ah, qué bueno, qué bueno Pues a divertirse ya Pues claro que sí Hay que echarle ¿De dónde vienen ustedes? De Monterrey De Monterrey Bienvenidos Gracias Y pues a divertirse mucho Divertirse mucho Sí, claro que sí Ahora sí que por acá nos topamos Son que Hola Tía y sobrina Tía y sobrina A ver, espérame, déjame que yo lo ponemos también para aprovechar Tía y sobrina Tía y sobrina Ya voy a andar así como que ya bastante asado y bastante sierra Ahora tengo que disfrutar por allá las playas de Tampico también Y muy bonito Tamaulipas, oigas Ah, claro que sí Un saludo para mi hermana Olga Que me dijo que le mandara saludos en Escuelas y Caballos Andile, ¿y dónde está ella? Está en Sherman Sherman Sí, saludos para Mirna, Cela, Julia Todos los que se quedaron en Texas Mi hermano Inés ¿No pueden pasar ellos para acá? No, bueno, una semana sí Pero no pudieron venir Andile Saludos para Tampico Saludos para Tampico Y toda la gente que viene por acá Y a la prima y la quinceañera también Sí, claro que más Y a la tía también Y a la tía también, saludos No, pues le mandamos saludos a todos ellos Y viene mucha gente Y bueno, vamos a seguirle Ya van llegando por allá Lo que es a, pues esta La recepción Acá Muñoz Es familia Muñoz Hoy nomás lo que faltaba Estamos desde la sierra de Tamaulipas, oiga Felicidades de Tamaulipas Por favor, todos están ya Reino Nuestro Deja la quinceañera Caminale, caminale, caminale Felicidades de Tamaulipas Está muy agradecida con el creador Porque hoy Su querida hija Carmelita Cumple y festeja sus quince años Está arriba La familia Muñoz Junto con la familia Quintanilla Muñoz Se honran en darle a todos y cada uno de ustedes La más cordial bienvenida A esta su casa Donde continuaremos con el festejo De los quince años de la linda Carmelita A quien recibimos con mucho gusto Brindándole un enorme aplauso Bienvenidos a casa El señor José Quintanilla La señora Nelly Muñoz Están muy agradecidos con todos Con cada uno de ustedes Que están aquí esta tarde Acompañándonos a festejar Los quince años de su linda hija Todos son bienvenidos Y les pido por favor No cesen los aplausos Fuertes esos aplausos De todos los que estamos presentes Para presentar a Carmelita Para presentar a su casa Hoy ya convertida en toda una de ellas señorita Bueno pues les enviamos A continuación los mereditos Por ahí por la estrella Se los enviamos Felicidades Pásenlo Ahí viene Carmelita llegando Mira nomás Que bonita se ve Ándale pues Bien adornado Mira nomás Un año de espera Pero valió la pena Aquí viene la mesa principal Donde están estos dos pasteles De quince años Miren nomás Vengenme aquí Aquí están listos Y ahí ven los chambelanes Ahí está Ahora con este Ahora voy acá Dale guacayra Donde están estos dos pasteles No, 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 no. nos aventaron en el agua y si ya psss psss ay que suena aquí estamos con mi compadre Abraham mi compadre acá Aret mi compadre Adolfo Jorge Arnoldo Enrique Ronnie hay un estilo de dos carnales mi compadre mi compadre Daniel Daniel Gael Guadalupe Guadalupe Camilo Jair Ramos Obed Obed gran variedad de chambelanes para las muchachas que llegan a sacar a bailar hay morenitos, güeritos, barbones con bigote, sin bigote, ojos de color ay que pues aquí estamos y el principal que está mi compadre allá que es el de azul pues ahora sí que esperemos ahora sí que todos, todo bonito que bueno si cae lluvia pues como quiera vamos a grabar así como usted, lloviendo, no usted como usted si Dios nos mandaba es agua yo siempre he dicho, tierra o lodo es lo mismo nuevamente y bueno vamos a dar las palabras que van a dar las personas que se encuentran en la parte de la entrada sean tan amables en pasar a tomar asiento para compartir este día que esta gran señal ahí ya agarro un poquito ahí acá estamos con mis comparitos acá es de gallos grandes oiga usted que es de la quinceñera familiar de la quinceñera andele pues aquí ahora sí que ya están acá con la ramada de bueno esta es la palapita de aquí comparito familiar amigos amigos mi comparito soy suegro de Javier suegro de Javier andele pues bueno y mis comparitos que vienen del otro lado oiga de Dallas, Texas usted que viene siendo de quinceñera? primos andele pues y hubo gente que no pudo venir en Sherman, en Dallas pues bueno les mando muchos saludos a ellos saludos a todos los de Dallas, Texas andele pues ahí que no pues y todos pistean allá o si pistean pues vamos a pistear por ellos ya que no vinieron jajaja saludos díralo y pura ultra y el compadre esta acá ah esta hablando con la novia ahorita jajaja no 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 y que un accidente o algo le pudo? no un golpecito nada mas al rato sale no puede pistear dijeron no 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 esta niña me la pusieron de tramposos esta bien compadre no pues acá estamos ya estamos acá desde los quince años ahora si lo que es Carmelita Quintanilla ya estan siguiendo la comida miren nomas que barro esta comiendo la familia música de rancho miren nomas que bonito que once vellas miren nomas que bonito que once vellas como no al caminar ven a bailar quinceañeras ven a gozar quinceañeras relevo norteño quinceañeras la derecha palacio van fin a gozar las de boletines vamo a la gente de estados unidos a vellas esta baila que不ija no soy en un pegue no soy acá saludos a la gente de estados unidos el cuerpo en el mar a Dios el cuerpo en el mar a Dios el cuerpo en el mar a Dios ahí andamos y dice si traigo muchas ganas de tomarme un trago un trago fuerte para disipar quiero emborracharme pero bien borracho para ver si puedo mi pena olvidar que tormento ingrato pobre en el mundo queriendo la ingrata sin poder lograr una miradita de sus unidos ojos tan grandes y bellos como la noche de amar pa mi que la ingrata me tiene embrujado por eso esta loco por ella de amor por eso la busco la sigo y te ruego que hasta le llorado palabra de honor y te ruego y te ruego a donde me encuentre para ver las penas de mi corazón porque ya no aguanto tanto sufrimiento que me esta causando esta decepción y te ruego y te ruego y te ruego y te ruego para la música por eso esta loco por ella de amor por eso la busco la sigo y te ruego y te ruego Me parece recordando esos temas, temas legendarios, temas bonitos que pegaron allá por los 80, pero ahí se lo estamos en el rol de sí. Está bien fácil pasar con ese campeón. Se hace chiquitito, chiquitito. Pásele bonito, algo calmador, compadre. Se hace saludando a toda la gente. Bueno, aquí estamos grabando música. Un poco romántico, compadre, al estilo. Hey, dice, ¿cómo? Ay, papá. Ahora sí, música, cien por ciento norteña, ¿cómo no bailar, cómo no pisquear, cómo no comer ese rico asado? Bueno. Hay unos ojos que sí me miran, hacen que mi alma quimbre de amor. Y este rico asadito, mira. Son unos ojos tan timorosos. Ay, papá. Bien rico el mol, oiga. Ay, bufete, oiga, esta mesa, mira. Ay, bufete, diga nomás. Ay, bufete, diga nomás. Ay, quien pudiera mirarse en ellos. Ay, quien pudiera besarlos más. Bueno, yo me gives you a la de la genteipasiva. Ay. Un guay. Ay. Bien. Ah. Bien. ¿Todos bailan? Sí, todos bailan, todos bailan. Y acá está la comida bien rica. No entro ahí porque se juega la señal. Sigue llegando conmigo y yo mismo. Como un chato de llorar, no tengo vida, no tengo calma. Me duele con el alma de tanto amar. Y todos dicen que no te quiero. El de Gallo Grande, el de Negrualdo, en la sierra que andamos grabando en vivo. Y así se pudo, y así se pudo. Bueno, estamos en el área de la comida. Está llenando las mesas la gente que viene de fuera. Sufeno, de Monterrey, Nuevo León también por ahí vienen de Monterrey. De Dallas, mucha familia, mucha familia, de amigos. Y ahí viene la barbacoa, la barbacoa de pozo. Miren nomás. ¿Huele a botella eso? Tequila, tequila, porque hace frío en la noche. Gracias. ¿Para quién se los mandó? Gracias, Enrique. Desde Tampico, saludos. No vino, pero bueno. Un regalito para el frío. Gracias. Andele pues. Vamos a llegar una. Y miren nomás, ¿qué es lo que lleva ahí? Asado, barbacoa. ¿Y pa' dónde lleva para allá lo lleva? Y para acá, andele. Usted es el papá de la quinceñera. Señor Quintanilla. Y bueno, ahorita vamos a platicar con usted. Ahí yo sí, bueno, vamos para acá. Va a llevar la comida y está bueno. Dios lo bendiga. Y bueno, es la fiesta. El papá de la quinceñera, la mamá de la quinceñera. Y sigue la fiesta. Aquí es de Gallo Grande, de Tula, Tamaulip. Y bueno, es la fiesta. 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 Música 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 Ah, no, no, ah, está al asado, está al asado, bien rico todo, provechito, Dios los bendiga mucho Son familiares de la conseñera, amigos, familia ¿Su tía? ¿Su tía? Ah, dile pues Pues ahorita así que, pues ya se hizo el 15 años, después de un año, oiga Después de un año se hizo el 15 años Ah, sí ¿De dónde vienen? De Houston De Houston De Houston, ay, que se le ve la gente de Houston, eh Ah, andile, está bien, está bien Pues aquí están comiendo asado Oiga, venga, de que se le mande un saludo a mi marido A ver, espérame Que no pudo venir Un saludo para mi esposo Miguel Muñoz, que no pudo venir Y a su sobrino, José Muñoz, su esposa, Cristina Están en Houston, ¿no? Sí, está Mire, y ella se vino y está comiendo por todo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Y toman ellos o no? Sí Como no vinieron, no vino su esposo ¿Quién las mató? ¿Quién más? ¿Cuánto era un hombre que era? José 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 Muñoz Y a los Muñoz que no vinieron Por no venir, yo voy a tomar por ustedes No se preocupen, ¿verdad? Ella come por ustedes y yo tomo por ustedes Y aquí estamos, desde Gallos Grandes Saludos a las familias Muñoz que están en Houston, Texas Están en Houston, Texas Les mandamos saludos Y arre porque nos alcanzan Andile pues Así Tienes Música Música y no puede faltar el miño que esta jugando en la mesa jaja compadre que vas a jugar ya? Estalo jugando a PIXEL ROS, andale ya ve ya la tecnologia pero antes compadre ... uno andaba corre y corre Al canilar de pan una desrotera si ya aparecen aquí y vamos aquí Andalo y el chiquito , grandote también a mirar la verdad bien rico está bien rico todo la barbacoa ella sola era bueno es lo bonito mucha familia mucha gente que viene del otro lado mucha gente que está por acá y bueno mira qué rico compadito pura barbaca compadre para que amarre a provechito y la cheve para que se pase el taco mire que no puede faltar una familia porque está comiendo tacos qué es usted la quinceñera bueno de dónde vienen de houston texas y un saludo para valentín suñiga y pedro rojas valentín suñiga y pedro rojas que patrocinaron la barbacha y está comiendo por ellos y pisteando por allá y bueno provechito provechito que rico que rico comiendo asado bueno así le dieron un baje al asado ya está bien bueno pues oiga qué bueno de hecho también tiene la barbacoa pero ya se la acabó provechito provechito de familia de la quinceñera amigos amigos de tampico viene gente de tampico de tampico desde el sur al norte se vinieron que bueno provecho no lo bendiga diviértanse acá está la barbacoa mire qué volada la tiene paella sola no lo bendiga provechito de este lado viene a ver a que se siguen comiendo mucho asado es lo bonito pues entre el compadre que entre los tacos así de gombo puesto meche como ya hemos agarrado tres que comen barbacoa no le gustó el picadillo se nota se nota que no le gustó el picadillo bueno pues aquí están comiendo provechito provechito y compadre también es no se queda atrás ahí va el taco taco de barbacoa pasa pa' no va a falta de limón ya no van a regañar a mí lo van a regañar por andar antojando saludos hoy no más relevo norteño de gallos grandes con mucha familia muchos amigos y aquí estamos saludos 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 eh mira el pelo todo azul eh bien bonito el pelo y aquí venimos todos tomando comiendo y pues aquí estamos con pura familia de la quinceañera ahora sí que contentos de ganar engaños grandes en las 15 años como les había dicho se había suspendido el año pasado en este año pues se hizo ya íbamos tocando la música de relevo norteño y ya grabamos hombres comiendo barbacoa menos mujeres con el taco de barbacoa menos mujeres con el taco y ya que me atojo a mi mirá que rico taco de barbacoa y no me atojo a mi provecho y no me atojo a mi Para mejorar mi suerte Pura barbacha Salud, salud Salud muchachas Estás comiendo ¿Qué onda compadre? ¿Todo a gusto? Con ganas Aquí está en la mesa VIP Porque sale el grupo enfrente Anda bien serio mi compadre Ya lo veré al rato Ya lo veré al rato Puedes ni un instante Sin ti no puedo estar A la marcha ¡A la marcha! Si me comprendió Y te la pasas no sé con quién Si tú supieras Con tu resumido No me desprecies Que es por tu bien Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gristo! ¡Me se ha Sci olido! Para la marcha Acá ¡Gracias!